Quiero escuchar a Diego. Diego Bravo empieza la lectura. Marín era una niña muy inteligente a la que encantaba leer y estudiar. Como en su país, Polonia, las mujeres no podrían ir a la universidad. No podían, no podían. No podían ir a la universidad. Marín se marchó a estudiar física y química a la Universidad de París. Hasta ahí nomás, hijo. Dice que Marí, Marí, se escribe Marie, pero se lee Marí. Marí era una niña muy inteligente a la que le encantaba leer y estudiar. ¿Verdad? Como en su país, Polonia, o sea, ella era polaca. Ella era polaca. Como en su país, Polonia. Las mujeres no podían ir a la universidad. Miren qué pena, ¿no? Qué pena. Mira, acá, a ver, un ratito, chicos. A ver, Adrián, ¿qué cosa quieres, hijo? ¿Puedo yo seguir leyendo después? Por favor, Adrián, no estés pidiendo nada. Yo estoy señalando. ¿Está bien? Acá en el Perú sí podemos ir a la universidad las mujeres. Sí podemos. Yo estudié en la universidad y yo sé que ustedes también van a poder estudiar en la universidad. Me refiero a las mujeres. Pero en esas épocas había países que no. Decían, las mujeres tienen que estar en su casa, cocinando, lavando ropa, atendiendo a los hijos. Eso era. Pero a ella le gustaba estudiar. Y por eso se fue a estudiar física y química a la universidad de París. A ver, solamente me levanta la mano y yo voy a señalar quién. ¿Dónde quedará París? París. ¿En qué lugar del mundo? A ver, Gabriel. Gabriel. Francia. Muy bien, Gabriel. Está en Francia. Ya tiene nota. Tiene nota por participar y por respetar, levantar la mano y no interrumpir. Muy bien, Gabriel. Continuamos. Continúa, por favor, Xiomara. En París, María estaba siempre estudiando. Tenía muy poco dinero y casi pasaba mucho frío. No, no, no. Y casi todo. Tenía muy poco dinero y casi todo lo gastaba en libros para ahorrar. Apenas encendía el calentador y pasaba mucho frío. Además, tampoco comía bien. Durante semanas se alimentaba solo de té y pan con mantequilla. Por eso se puso enferma. Ajá, hasta ahí nomás. Miren cuánto, cuánto sacrificio tuvo que hacer la pobre María para poder estudiar, ¿verdad? No tenía dinero, tenía muy poco dinero y todo lo gastaba en libros. ¿Por qué? Porque ella era muy estudiosa y quería estudiar y quería estudiar. Dice que pasaba días que no comía bien y durante semanas solamente con té y pan con mantequilla. Dios mío. Ustedes han tomado leche hoy día. Levante la mano, ¿ah? Solamente así. ¿Quién ha tomado leche? ¿Quién ha tomado avena? O sea, cuáquer, avena. ¿Quién tomó, quién comió fruta de repente? ¿Alguien comió fruta? ¿Alguno de ustedes? Ah, muy bien. Huevo, zancochado, huevos. También José, guau, qué bien comen. José, muy buen desayuno. Bueno, chicos, la pobre María, mientras iba a la universidad, solamente comía. Comía, tomaba té, porque eso le alcanzaba el dinero, no le alcanzaba para más. Y comía pan con mantequilla. Definitivamente, por eso se enfermó, ¿verdad? Continúa ya. A ver, ¿quién leyó allí? ¿Fue? ¿Quién fue? Xiomara. Xiomara, gracias. Xiomarita tiene nota. Xiomara. Sigue, Kevin, Kevin. Mari se casó con un investigador llamado Pierre Curie. Pierre Curie. Pierre Curie. Y tuvo varias hijas. Juan, junto a su marido, continuó dedicándose a la investigación científica. Un feliz día, después de duros meses de trabajo, descubrieron al radio. El radio. El radio. Un elemento químico que emite una poderosa energía, llamada radiatividad. Muy bien, muy bien, Kevin, has leído muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Mari se casó con un investigador llamado Pierre Curie. Y tuvo varias hijas, ¿verdad? Y ellos seguían porque Pierre, su esposo, era investigador igual que ella. Le gustaba mucho la investigación. Y comenzaban a investigar. Y descubrieron el radio. Ahora, díganme, ¿así o así? ¿El radio es igual que la radio? ¿Es lo mismo? No. Ya. El radio era, muy bien, el radio era un elemento químico. El radio era un elemento químico que estaba, que estaba, estaba oculto. No lo habían encontrado. Y por fin, por fin, por fin, lo descubrió, lo descubrió Marí y su esposo Pierre. Miren qué importante es eso. Dice que tenía mucha radioactividad. Por eso le llamaban el radio. Continúa, Luciana Torres. Luciana Torres. Este hallazgo es importantísimo para la ciencia, pues el radio podía utilizarse para tratamiento contra el cáncer. Ahí nomás, hija. ¡Guau! Miren lo importante. El radio, ese elemento químico podía utilizarse para tratar el cáncer en esa época. Porque el cáncer estuvo muchos años y no tenía cura. Ahora sí, cuando se descubre rápido, se puede, puede ayudar a que los tumorcitos, en vez de que sigan cruciendo, 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 se achiquen, se achiquen, se achiquen, se achiquen y desaparezcan. Y uno de los elementos era el radio. Muy bien. ¿Puedo preguntarte algo, Miss? Sí, Uriel. Ya, sino que el radio, ¿esta historia es real? Claro, claro que sí. Entonces, si es real, ahorita han encontrado la cura del cáncer. Ya, muy buena pregunta, Uriel, muy buena y te la voy a responder. Primero, escuchen, el cáncer se puede tratar y se puede prevenir también. Podemos ayudar a que no esté, aunque a veces aparece de un momento a otro. Si hay, si descubrimos que hay un tumor, porque el cáncer es algún tumorcito que aparece en el cuerpo, y inmediatamente nos damos cuenta o el doctor se da cuenta, lo pueden tratar y se puede desaparecer. Se suprime, se achica, de lo grandecito así, y desaparece, ¿ya? Y el radio, en esa época, dice que trataba, con esa radioactividad, la radioactividad que tenía tan fuerte, ayudaba a que los tumores se achicaran, se achicaran y se achicaran. Por eso es la importancia, y es una historia real. Por eso yo les pido que tengan mucha atención, porque luego vamos a hacer comprensión lectora de esto, ¿ya? Muy bien, Luciana Cruz, ¿verdad? Luciana, Luciana Cruz. Quiero escucharte ahora... Oh, perdón, Luciana Torres. Gracias, amor. Torres, 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 Torres. Acá estás, Lucianita Torres. Ya le había puesto a Luciana Cruz, ¿ve? Ya. Ahora, vamos, Luciana Cruz, ahora sí quiero escucharte a ti. Para que tengas nota. Luciana. Creo que se le va, ¿no? La señal. Matías Carrera. ¿Tienes el libro, Matías? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya. ¿Puedes continuar la lectura, Matías Carrera? Sí, Miss. Este hallazgo fue importante. No, ya lo hemos leído eso. El siguiente texto. El matrimonio. Curri hizo público su descubrimiento para que el mundo entero pudiera beneficiarse de él. ¿Pierre y Marí? ¿Pierre? Ah, ¿Pierre y Marí obtuvieron en 1903 el premio Nobel de Física? ¿De Física? Ha destacado que puede obtener un científico años después, cuando su marido ya había muerto, a Marí le fue otorgado. A Marí le fue otorgado también el premio Nobel de Química. De Química. ¡Guau! ¿Se han dado cuenta qué importante? Miren, todo el sacrificio que hizo ella, Marí, cuando estaba en la universidad, que apenas tomaba té y pan con mantequilla, que se enfermó de repente, porque ella seguía estudiando, le gustaba aprender. Eso no significa, chicos, que ustedes dejen de comer para estudiar, ¿ah? Eso no. En esas épocas, ella tenía que hacer eso, porque en su patria, ¿qué pasaba? No se podía estudiar. Las mujeres no podían ir a la universidad. A ver, Rodrigo, Rodrigo Quispe, ¿de dónde era Marí Curiel? Sin mirar. De Polonia. De Polonia, muy bien. A ver, Esmeralda. Cuéntame, ¿a dónde se fue a estudiar Marí? A París, Miss. A París, muy bien, muy bien. Adrián, ¿con quién se casó Marí? Sin mirar, sin mirar a Marí. Pier, un investigador. Con Pier, con Pier, muy bien. Cierra su micro. A Kemi, a Kemi. Bien, ¿qué descubrió Pierre y Marí Curiel? ¿Qué descubrieron? El radio, el radio, el radio, es un elemento químico. ¿Qué importancia, José, qué importancia tenía el descubrimiento del radio? ¿A qué iba a ayudar? A las personas con cáncer. Muy bien, José. Iba a ayudar a las personas con cáncer a combatir el cáncer. Muy bien. Davidcito Noriega, dime, ¿qué premios obtuvieron los esposos Curiel? Obtuvieron el premio Nobel, pero cuando el esposo de Marí murió, ella también se ganó el premio Nobel de química. Claro, y el premio primero que tuvieron los dos fue el de física, ¿verdad? El premio Nobel de física, uno de los más, el más importante premio para ellos. Esto es una historia de verdad, una historia real. Y miren qué empeño, por eso chicos, si ustedes estudian, si ustedes esfuerzan, pueden lograr. De repente, cuando yo esté así, oye, mis niñitos, ¿cómo están todos, toda ancianita yo? Ustedes van a ser de repente el ministro de Educación. De repente por ahí hay un ministro de Economía. De repente pueden estar como el jefe de la policía. ¿Verdad? Pero tienen que estudiar, tienen que repasar, tienen siempre que seguir adelante. No, ay, tengo sueño, quiero ver la televisión primero y después hago mis tareas. No, niños, no. Es hora de estudiar, es hora de concentrarnos y así vamos a lograr avanzar y ser mucho, mucho, mucho. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, preguntas, preguntonas, ¿todos listos? Ángelo, quiero que me respondas a la primera pregunta, Ángelo. Y todo está con nota por si acaso, ¿ah? La tres, la tres. Pero deja que te pregunte primero, pues Ángelo. ¿Cuál de las siguientes oraciones muestra la idea principal del tercer párrafo? Y Ángelo, ¿qué ha dicho la tres? Claro, después de meses de trabajo descubrieron el radio. Muy bien, Ángelo Bautista tiene nota. Todos ahí en blisa. Ahora, relee atentamente el tercer párrafo, uno, dos, tres, donde está, que dice, Marí se casó. Dice, Marí se casó con un investigador llamado Pierre Curiel y tuvo varias hijas. Junto con su marido, continuó dedicándose a la investigación científica. Un feliz día, después de duros meses de trabajo, descubrieron el radio. El radio es un elemento químico que emite una poderosa energía llamada radioactividad. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está bien? Luis, ¿puedo preguntarte algo? Dime, Curiel. Si no, ¿qué es? Prácticamente, no es una pregunta, pero, este, bien, entonces, por, cada vez que pasan por el tratamiento del cáncer, por, por la reactividad, se le quita, se le cae todo el cabello. Claro, porque es, son cantidades de cosas químicas que entra al cuerpo para eliminar ese tumor, pero también hace que el cabello se caiga, o a veces que uno se adelgace un poquito, más, y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de... ¿Te puedo preguntar algo? Paso uno. Pero no vuelvo a que me sea. Mis, ¿te puedo preguntar algo? No, Ángel, estoy escuchando a Uriel. Ah, ya, ok. Pero, mis, el cabello no vuelve a crecer. Sí, vuelve a crecer. Después de todo el tratamiento, si pasa, vuelve a crecer. Sí. Continuando. Profesora. Disculpa, mis, ¿puedo preguntar algo? Este, en Polonia, ahora, en las universidades, ¿estudian las mujeres ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, sí, todo, en todo. Hay poquísimos lugares en el mundo que no dejan que la mujer estudie. Hay poquísimos, poquísimos. En casi todo el mundo ya la mujer puede estudiar. ¿Ya? Ahora, vamos al paso dos, chicos. Reflexiona en torno a la pregunta. ¿Qué idea no se puede eliminar? Pues contiene la información más importante o central del párrafo, y de ella dependen todas las demás. Para responder a esto, escuchen. Identifica cuál de las ideas del párrafo, me refiero al párrafo tres, engloba la información fundamental, es decir, no se puede eliminar. Vayan leyendo el párrafo tres en el texto anterior. La idea principal la parece explícita. Y es, ¿cuál? A ver. ¿Me entendieron? Vamos a leer el párrafo tres. Vamos a leer el párrafo tres. Curiel, póngase a leer el párrafo tres. Dice, Marí se casó con un investigador llamado Pierre Curiel y tuvo varias hijas. Ustedes me van a decir, ¿cuál es la parte que no se puede eliminar? Porque de esa idea depende toda la lectura. ¿Ya? ¿Cuál es el trabajo? Marí se casó con un investigador llamado Pierre Curiel y tuvo varias hijas, junto con su marido. Continuó dedicándose a la investigación científica. Un feliz día, después de duros meses de trabajo, descubrieron el radio, un elemento químico que emite una poderosa energía llamada radioactividad. ¿Qué parte no podemos eliminar, no podemos sacar, porque si no, ¿de qué serviría toda la historia? A ver, Luciana está levantando la mano, Luciana Torres. Muy bien, Luciana. A ver, Luciana. La parte que dice en la que viene el radio, el elemento químico radiactivo. Ya, o sea, hay un punto y luego dice, un feliz día, después de duros meses de trabajo, descubrieron el radio. ¿Eso? ¿Sí? ¿Eso es? ¿Luciana? ¿Sí? Ya, muy bien, Luciana. Eso es. Muy bien, Luciana Torres. Otra nota para Luciana. Estoy poniendo puntos y eso significa en letras A. Ya, hijito, ahora te digo, ¿ya? Paso tres. Escuchen, escuchen. Muchas veces la idea principal no aparece como una oración. Para identificarla debemos deducir. ¿Se acuerdan la inferencia? Debemos inferir, debemos suponer, ¿ya? Eso, debemos deducir. Pues esta está repartida en las ideas secundarias. Esta se expresa en información adicional para complementarla, profundiza o explica la idea principal. Puede suprimirse alguna sin que el párrafo pierda el sentido. Nosotros hemos descubierto en el tercer párrafo que el principal, la principal palabra, la principal oración era que después de muchos meses de trabajo descubrieron el radio. Y hasta ahora el radio sirve para muchas cosas en este mundo actual, en lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, a varios no les he escuchado. Por ejemplo, no he escuchado, a Obed no, a Kemi no he escuchado con la lectura. Donde dice, aplicamos. Lee atentamente el siguiente texto, luego responde la pregunta aplicando la estrategia aprendida. A ver, leemos a Kemi. La jirafa. La jirafa es el animal más alto de la Tierra. Un macho adulto puede alcanzar los... 5,30. 5,30 metros de altura. Pero lo demás... No, pero lo más asombroso... Pero lo más asombroso es que su larguísimo cuello solo tiene siete vértebras. Como el de la... Como el de la mayoría de los mamíferos. En efecto, es una jirafa... En una, en una. En una jirafa estas vértebras. Son mucho más largas. Y como hay mucha distancia entre su corazón y su cabeza, tiene un mecanismo que mantiene constante su presión sanguínea. Sanguínea, sanguínea para que la sangre pueda irrigar el cerebro. Ajá, muy bien, muy bien. Estamos hablando del animal más alto de la Tierra, ¿verdad, Renzo Matías? Está con sueño, Renzo Matías. Creo que se va a ir a lavar la cara. El animal más alto de la Tierra, un macho adulto puede medir 5 metros y medio, Dios mío. Cuatro veces más que yo. ¡Qué bárbaro! Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Bien, Akemi tiene nota. Muy bien, Akemi. Hasta ahorita estás trabajando muy bien, Akemi. Estoy muy contenta contigo. A otro niño que no he llamado es José. José, en la lectura. Tiene un excelente... ¿En la lectura de la jirafa? Sí, tiene un excelente... ...el oído. Se puede comunicar a grandes distancias. Y del olfato, además, tiene una vista privilegiada. 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 Pues su altura y sus ojos grandes y saltones les dan una visión para... Panorámica. Es tan grande, miren, es tan grande que puede mirar a los otros animales como si fueran así los perritos chihuahuas chiquititos, así. Y su vista le da la oportunidad de mirar... Es como un huevo, Akemi. Así. No, como un huevo de mamá. Y no se... Te mostré. ¿Quién está hablando? Por lo alta que es, ¿verdad? Por lo alta que es. Ahora leo yo. La jirafa consiguió su alimento de las hojas de los árboles. Y puede pasar más de un mes sin tomar agua. Cuando quiere beberla, debe separar mucho las patas delanteras para bajar la cabeza así. Hasta el suelo. También se alimenta de hierbas, frutas y algunas veces mastica corteza de árboles. Renzo Matías. En el primer párrafo, ¿cuál es la idea principal? De que una jirafa macho adulto puede alcanzar hasta los 5,30 metros de altura. No. Ah, porque estaba muy acicalándose el cabello, gracioso. No, 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 no. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? A ver, ¿quién me puede... Rodrigo Quispe, que no te escuché a ti. Luego, Rencito, alístate que te voy a preguntar a otra vuelta, ¿ah? ¿Ya, Rencito? ¿Ya, Rodrigo Quispe, la idea principal del primer párrafo? ¿Se siente que la jirafa es el animal más grande? Muy bien. Bueno, más alto, más alto. La jirafa es el animal más alto de la tierra. Escriban eso. La idea principal de cada párrafo. Primer párrafo. La jirafa es el animal más alto de la tierra. La jirafa es el animal, Julián, lo estás escribiendo, más alto de la tierra. Segundo párrafo. Quiero escuchar a Adrián. Adrián, ¿cuál es la idea principal del segundo párrafo? Tiene excelente sentido del oído, se puede comunicar a grandes distancias y del olfato. Muy bien, Adrián. Adrián Salazar con buena nota. Muy bien. Segundo párrafo. La jirafa, escriban. La jirafa tiene los sentidos del oído, escriban mis amores, escriban. La jirafa tiene los sentidos del oído, coma, olfato y vista. La jirafa tiene los sentidos del oído, coma, olfato y vista desarrollados. Desarrollados. Muy bien. Ahora, Renzo Matías. Ya, Rencito. En el tercer párrafo, ¿cuál será la idea principal, Renzo? Que su alimento es de las hojas de los árboles y que para tomar agua debe separar mucho las patas delanteras para bajar la cabeza hasta el suelo. Ya, muy bien, Renzo, y ahora sí, muy bien. Escuchen, escuchen. La jirafa se alimenta de hojas de árboles. Escriban eso en el tercer párrafo. La jirafa se alimenta de hojas de árboles. De hojas de árboles, frutas, hierbas. Nada más vamos a poner, ¿ya? El agua ya, después. La jirafa se alimenta de hojas de árboles, frutas y hierbas. Punto final. Punto final. ¿Listo, chicos? Punto 42. Mañana tenemos nuestro repaso de todo. Vayan mirando todas las cosas que hemos hecho, que yo voy a tomar preguntas de eso. De repente les doy un texto cortito y les digo, búscame la idea principal, y les digo, Luciana Torres, dime cuál es la idea principal de este texto. Y ella me lo tiene que decir. ¿Entendido? Chicos, nos estamos viendo. Dios les bendiga. Los quiero mucho. Cuídense y lávense la cara. Si tienen sueño, almuercen. Chao, chicos. Chao, chao.